Los canales Hablar con una amiga, una compañera del mundo del folclore Recuerdo, pues, ahora me va a pelear porque voy a echar años para atrás Y todo el mundo se va a poner a contar los años que hace Pero los que crecimos al son de La Parranda Cantadores Ese conjunto musical que en los años finales de los 90, a principios del 2000 Pues sonó y repicó en toda Canarias Pues esa chica que hacía o que conjugaba en el centro Normalmente solía estar en el segundo, el tercer puesto sentada Con el laú Pues siempre y uno que tiene la vinculación o el instrumento preferido Con el que aprendió y que tocó y se desarrolló como músico Como es el laú Pues siempre mirabas para el escenario Y te encontrabas a esa chica tocando Hoy en día, pues uno de los referentes del laú, del plectro en Canarias Y creo que, bueno, ahora nos contará Porque, bueno, no me voy a aventurar yo Le vamos a preguntar a ella de dónde viene Pero tiene un canal en YouTube Es decir, ya decía antes de contactar con ella Que íbamos a hablar de tradición Íbamos a hablar de música Pero también vamos a hablar de tecnología Y de las redes sociales Y de la proyección que tienen Pues se ha abierto un canal de YouTube Titulado Melómanos del Plectro La palabra Plectro me va a dar la tarde Raquel Álvarez, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola querido Pedro, bien Estamos en orden, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo bien, todo bien Me alegro, me alegro mucho Digo que no me pelees, pero es así La vida es así, la trayectoria es así Yo te recuerdo Hombre, claro Pero estaríamos muertos ya Sí, sí, ¿de qué años? Digo, final de los 90, principio de los 2000, ¿no? Fue la parranda de cantadores, ¿no? La parranda se forma en el año 95 Que fue la primera actuación Que fue Los Realejos, además Es un día que lo tenemos muy marcado Pero tampoco esperamos nada Era simplemente nos reunimos para ese día Y nada más Y salió tan bien Y todo el mundo tan contento Pues que surgió otra actuación Y otra y otra Y así pues tuvimos Pues 20 años, creo que fue 20, 25 Sí, más o menos Pero ya te digo, fue una casualidad Simplemente fue que surgió Que quedó bien la actuación Nadie esperaba Porque en ese momento No era una formación típica Ahora sí, ya hay muchas Que se hacen eso, ¿no? Donde hay una parranda base Que acompaña a diferentes solistas Pero en ese momento no había Y era todo muy novedoso Y encima era novedoso Pero con las grandes figuras Que tenían que haber en ese momento Y que siempre se rotaban Si alguno no podía Pero nunca te quedabas indiferente Ante lo que podías escuchar Con lo cual era una maravilla Sí, sí O bueno, eso me lo parecía a mí No, no, por supuesto Yo tuve, coincidimos Alguna que otra vez Me acuerdo De todo el tenderete que traían El montaje De todo Nadie coincidimos un par de veces Recuerdo Que de eso se ha hablado mucho Pero yo creo que Si se vuelve a rebuscar Y se vuelve a hablar Todavía salen anécdotas nuevas De que no se han contado De esa vivencia Porque eso forma parte De la historia musical de Canarias Esa vivencia De la parranda cantadores Sí, seguro Seguro que sí Oye, cuéntame A ver Yo tengo la idea De que Melómanos del Prec Yo dije yo Que la palabra Me iba a dar la tarde Y me la va a dar Melómanos del Plectro Viene de la época Más dura de la pandemia De trabajar De las clases De todo eso Y ahí viste Que dijiste Esto hay que crearlo Y que quede registrado ¿O no? No, no Realmente no Ni siquiera El canal no es Melómanos del Plectro Que te está oyendo El canal No, el canal es Raquel Álvarez Porque yo tampoco Mi nombre es el qué Y tampoco Ni voy de figura Lo que pasa Que dentro De mi canal Normal Yo misma Como lo llevo yo Yo me lo hice Y me lo como Dije pues voy a hacer Una sección Que se llame Melómanos del Plectro Donde tenga A estos invitados Por decirlo así Y después tengo Otras cosas A veces llevo O traigo invitados Por decirlo así Que no son Figuras del Plectro Pero que sí Que nos aportan O a mí me aportan Cosas de folclore Pues como hace poco Estuvo Antonio Jorge Toledo Con las malagueñas de La Graciosa Con su estilo tan peculiar O cuando está el maestro Bolaño Explicando las folias antiguas De Galdar Que no tienen nada que ver Con el Plectro Pero Que a mí me parece Que son unas aportaciones Increíbles Porque a veces Porque a veces El desconocimiento Nos lleva a ser Auténticas burradas Y una cosa Es innovar Y una cosa Es que todo Todo está en movimiento Que el folclore Lo está evidentemente Pero si tú Quieres hacer Una folia Antigua de Galdar No Evidentemente No puedes hacer Una modernidad Porque ya no es Una folia antigua De Galdar Estás haciendo Una versión Donde la puedes llamar Pues Oda A las folias Antiguas de Galdar Y vas a quedar bien Y no hieres La sensibilidad De aquellos Que son más puristas Que la gente me dice A mí es que tú eres purista Y digo No, no, no Si yo para nada Si lo que pasa Es más A mí el maestro Bolaño A veces me manda audio Echándome Me riñe Y digo Joder Bolaño Ahora me va a riñir Porque el otro día Me riñó por una nota Una Y esto lo digo yo Y la gente no se lo cree Y yo Sí maestro Sí yo Yo sé que ahí Esa nota No iba Porque yo lo que quise Fue hacer un fraseo Pero que yo entiendo Que él es una persona Muy purista Y todo lo ve Desde ese punto de vista Y yo lo respeto muchísimo Claro que sí Y en Y en cuanto a los menómenos Del plectro Fue porque Mira Fue una tontería Estaba viendo yo Claro Con esto de la pandemia Yo mi canal No tenía movimiento Sí Tenía muy poquitos seguidores Por lo menos tenía 100 No recuerdo Y entonces Claro Desde el ayuntamiento De Candelaria Me dice Mira Tienes que Dar clases De alguna manera Para que la gente Pues con este confinamiento Que nos cogía todo De sorpresa Fue muy duro Para mucha gente Para que no se queden sin clase Pues darlas De alguna manera Y entonces Para yo no sobrecargar Mi móvil Que ya Mis móviles son muy malos Yo me compro El peor que hay Porque es que Los pierdo Me los roban Me los extravío Yo misma No sé dónde está Bueno Entonces Yo siempre me compro El peor El peor que encuentro O el más barato Porque tampoco Mi economía Mucho mejor Pero bueno Me resuelve Y entonces Dije Pues no voy a cargar El móvil de vídeos Porque además Mis alumnos Tienen la gran facultad De perder los vídeos A su vez que yo les mando Vale Claro, claro Y entonces Me volvían a decir Oye Mándame otra vez Y yo Amor Ya lo había borrado Pues volví a grabarlo Total que al final Hacía 500 vídeos De lo mismo Entonces dije Chicos Ya esto Voy a subirlo a YouTube Y ahí el que quiera Lo ve Y no cargamos el móvil A nadie Claro Y empecé Y claro Empecé el canal A funcionar Que realmente Iba dirigido A mis alumnos A los que me conocían Y hasta el punto Que ya casi Voy por 1800 seguidores Que en YouTube Para gente Que no somos conocida Ni tenemos Plataforma Sí Son unos cuantos Es bastante Es bastante Y muy contenta Porque además Ya estoy Muy de forma sutil Y entonces fue Cuando un día Yo estaba viendo Un canal Dedicado a gente Que toca la batería Porque me interesa Mucho ese mundo Y veo que ellos Dedican A las figuras De las baterías Les dedican Su momento Y los estudian Y los analizan Y entonces Me da a mí la idea Y digo Joder caramba Pues Estamos perdiendo El tiempo aquí Sin valorar Lo que tenemos Sin tener en cuenta A todos los nombres Tan importantes Que han dado El mundo Al plectro En las islas No solo los cantadores O los templistas Y nada más Que fue eso Que vi ese canal Y me llamó la atención Y dije Y me gustó mucho Porque le daban Un estudio A baterías Que igual eran Más famosos Unos que otros Pero Eso daba igual Era simplemente Había algunos Que eran realmente Malos técnicamente Pero que lo que aportaban Era una maravilla Y yo dije Joder Pues eso me gusta Me gustaría a mí Hacerlo en plectro Y yo evidentemente Al principio dije Esto deja que yo Empiece a avisar a la peña La peña me va a decir Que no Pero no Ha ido muy bien Es que hay que verlo Es decir Les invitamos a todos Que yo dije antes El Melómanos del plectro Y no Es Raquel Álvarez Pero bueno Al final es que Raquel Es la que lo hace Y si Si pones Raquel Álvarez Te sale Raquel Álvarez Y si pones Melómanos del plectro Te va a salir Raquel Álvarez Otra vez Seguramente Porque Esto es como funciona El código binario De las redes Que asocia Los nombres Y ya me estoy poniendo Demasiado técnico Y esto es radio Y no quiero meterme En este fregado Al final Es dejar constancia De Pues de la información Y del conocimiento Que atesora uno Apoyado en Las figuras Vivas Que están En el panorama musical Y si no Haciendo referencia Al trabajo Que vienes realizando tú Desde hace Muchísimos años Como Como es Con el laud Que es Vamos A ver A ti se te conoce Que sí Que tú tocas Todos los instrumentos Pero tú eres Raquel La que toca en la U Y punto Así es como se te conoce En la Por fuera Hombre Para que digan Que toco las narices Que también No Pedro Que toquen la U Está bien Eso es aparte Pero si tú preguntas Por Raquel Raquel Álvarez Y se quedan así Con la duda La chica que tocaba En Parranda Cantadores En la U Ah sí 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 Pues ya está Entonces A uno se le conoce Como es Claro No no Lo que hay Pues ya te digo Y encima No sé si Pedro Mucha gente sabe O no Que por ejemplo Dacio Que lo tenemos Como una figura Del canto Había que ver A ese señor Como tocaba También en la U Era un personaje Tocando en la U Era una maravilla Y mucha gente Desconoce Esa parte Porque es como Que parece Y tú que eres monitor Y sabes lo que digo Los púas no existen Hasta que tienes Una actuación Entonces Oh Entonces ¿Dónde están las púas? ¿Dónde están? Y entonces Claro Yo siempre digo Que yo no es que sea buena Ni haya tenido Yo no tengo No sé ni qué escuela Tengo Yo no tengo escuela O sea yo aprendí Yo porque aquí somos todos O ya el 90% autodidacta Ya por suerte Hay gente que está estudiando El instrumento De otra manera Yo espero que nunca olviden De todas maneras Nuestra forma de tocar Que es muy peculiar Porque a mí mucha gente De la península Que me siguen más O me siguen más O son más visibles Que la gente de las islas Me escriben muchos correos Y ellos alucinan Con la forma de tocar Del canario Que no entienden Porque a ellos No les suena igual En la misma canción Y entonces me dicen ¿Qué hacen ustedes? Y digo Pues no lo sé Y entonces Es verdad que ellos tocan De una manera Que aquí no suena igual Hombre La púa La púa De arriba abajo La secuencia Es una cosa nuestra Sí, sí Tenemos un código ahí Que es una maravilla Y por eso digo Que espero Que la gente vaya al conservatorio Que está muy bien Pero que eso no se pierda Porque si no Va a pasar lo de siempre Al final mucha técnica Y después mucha Muy poca expresión Y eso es el error El sentimiento Y transmitir Hablaba Eso me viene ahora A colación Hablaba este fin de semana Con Domingo El Colorado Que lo teníamos de festival Con nosotros Y me decía eso Que puede ser muy bueno Pero si no transmites Al final esto es un arte Y si no se transmite Llega un momento Que sí Que tal Pero si eres un palo seco Llega otro Que hace un 6 Pero transmite más Y lo ves más Y se mueve más Lo que estás haciendo Entonces todo Todo tiene que tener Un sentido De todo esto Sí, yo no sé Si tuviste el episodio Que hizo El Colorado Que fue genial Porque además Lo explica Súper bien Súper bien Y El Colorado Fue genial Porque además Yo a él se lo dije Hacía tiempo Yo se lo voy diciendo A los tocadores Que a mí me gustan Incluso gente que no conozco Y me los pasa Oye mira Escucha a este Y después digo Uy que cosa más bonita Que maravilla Y entonces Pues nada Hablo con Domingo Y Domingo me dice Sí, sí, sí Me voy a correr a La Gomera Cuando venga Te hago el vídeo El hombre se iba a correr A La Gomera Y se perdía allí Por los montes Por el garajón Ahí se perdía Porque yo no sabía de él Más durante semanas Digo voy a darle otra vez El toque Porque es Domingo Pero ya los demás Intento no molestarles Porque tampoco Yo me siento un poquito A veces Que tú sabes Como la gente Que te dice No, claro Es que Tú sales ganando Haciendo vídeos Con los demás Digo no, no Espero que no Entonces yo ¿Qué hago? No insisto No insisto a nadie Sino yo Hablo con la gente Oye te espero Me gustaría que estuviera Y muchos me dicen que sí Y no los veo más Y muchos me dicen No me dicen nada Y de repente me mandan Su vídeo O sea, fantástico Pero el domingo Tú sabes que hay que tratarlo De otra manera Es un espécimen Singular Y entonces Nada, lo vuelvo a escribir Domingo, ¿dónde está? Ah, ya llegué Ya llegué No sé a dónde llegó Pero llegó, ¿no? Yo te lo mando Yo te mando el vídeo Raquelita Porque todos son Raquelito Raquelilla, ¿no? Yo te mando el vídeo Raquelilla Yo te lo mando Digo, vale, vale Pasa el tiempo Otra vez Y ya entonces La tercera vez Le dije Domingo Es la última vez Que te voy a escribir Porque ya me da más vergüenza A mí que a ti Haz lo que te dé la gana Oye, pues me lo mando Y entonces Me encantó Porque explicó muy bien Lo del toque que tiene El canario A la hora de poner la mano Las cuerdas Esa expresión Que logramos Y además Dijo una cosa Maravillosa Dice El canario Igual no es un virtuoso De velocidad Como lo puedan hacer Los cubanos O la gente De la península Que tienen otra forma Otra técnica Pero la expresión Que tiene el canario Cogiendo la púa De esta manera Es lo que le hace Diferente Y entonces dije Claro Es que ahí ha dado Él en el punto Él ahí supo Como gran maestro Que es No solo del timbre Sino de la púa Supo Dar ahí Con lo que Transmitirlo Y ponerlo Bueno ¿Hacia dónde se dirige Este canal? ¿Qué proyección Quieres que tenga? ¿O cómo O cómo Lo tienes pensado? ¿Cómo lo vas a enfocar? Cuéntanos Mira Yo tengo enfocado El canal Ahora mismo Yo misma En mi cabeza Porque además Me encanta Esto de que No le tengo que dar cuentas A nadie Pedro es maravilloso Es una maravilla Y entonces Yo misma Me lo guiso Lo que te dije antes Yo hablo con la gente Y tal Pero yo lo tengo Me gustaría enfocarlo A veces Claro No depende de mí Pero uno Pues suelo poner Mis clasecitas Por lo que te decía antes Porque para mis alumnos Es fundamental Que lo tengan ahí Y cuando a veces pongo Pues el otro día Puse la mazurca de Galdar Es porque Mis chicos y chicas De Candelaria Están estudiando ese tema Y entonces Le digo Bueno Hay una forma de hacer Lo que es Vamos a leer la partitura De tal cual Vamos a ser exactos Y otra es Vamos a interpretar Y entonces yo Interpreto a mi manera Vale Y se puede gustar Más o menos Pero yo le digo a ellos Para que ustedes Vean que después No todo es lo que está En el papel Porque no podemos O sea Tenemos que ser exactos Pero no Ahí no está el juego ¿No? Y entonces Ese es un lado Que pone las clases Por otro lado Después me gusta mucho Eso de De tener invitados De otras islas Y que nos hablen De pues como eso Lo que te digo De Antonio Jorge Cuando nos habla De las malagueñas De Lanzarote O cuando José Manuel Toledo Habló De los timples transportados Me parece Todos esos conceptos Que igual Mucha gente De otras islas Ni saben Y que ellos Te den esa información Como te la dan Me parece una maravilla Porque además Si no se pierde Claro No, no Al final es un archivo Claro Que queda ahí registrado Claro Que queda ahí Y entonces me gustaría Hacer eso Una sección Donde yo tenga Inditados De otras islas Y de esta isla Y donde nos hablen De ciertas cosas Ciertos temas folclóricos Que a lo mejor Desconocemos Y que Como siempre digo yo Venga Después mete 42 disminuidos 33 aumentados 3 séptimas mayor Con las novenas Las sextas Pero que sepas Que ya habían tipos En la graciosa Que hacían eso Con lo cual No estás descubriendo Nada nuevo Y después El tercer lado El tercer aspecto Es lo que te decía Melo Manos del Plectro Y mira Ya el otro día Tuve una invitada De Cuba Que es Enid Rosales Es una pasada De mujer En todo En creatividad En gusto En como toca el 3 En persona Es una maravilla Es una tía Que te lo da Todo a cambio de nada Una artistaza Y ya Tuve un episodio Internacional Y tengo ya Incluso gente De la península Que no quiero decir El nombre Pero que está también Ahí en capilla Esperando a salir Que en su momento Me escribieron Y me dijeron Mira Esto solo lo quieres Para la gente De las islas O alguno de fuera Puede también A mí me descolocó Porque yo de entrada Decía ¿Quién coño Está viendo esto? Claro Digo ¿Dónde está este hombre? Y entonces Yo le dije No, no, no Vamos a ver Yo no me he puesto límites Pero tampoco O sea Tampoco sabía Lo que me estaba Planteando Le dije No, no Si tú quieres Bueno, pues hablamos Hacemos un vídeo Y tú te presentas Yo te conozco Y sin problema Encantadísima Y entonces Este chico Que ya lo verán Qué pasada Cómo toca Qué control Qué nivel Qué gusto Y él me decía No, no Pero ustedes son mejores Y yo cuando lo oí tocar Dije Madre mía ¿Dónde salió este hombre? Y entonces No me pongo No me pongo retos Ni metas Sino Yo lo que quiero Es que la gente Conozca Que vea las posibilidades Evidentemente Siempre La idea es que las islas Tengan mi prioridad Mi corazón Pero que si hay gente De otro sitio Que quieren aportar Y que quieren enseñar Y mostrar Hombre Cantadísimo Por supuesto Y aparte Que esto es para Para aprender Y didáctico Y cuanto más Más riqueza De contenido tenga Más aprendizaje Eso es una cuestión Claro Y que la gente No vea que esto Es solo Limitarse a Es que yo Yo me he dado cuenta Que la gente Cuando va Te dice No, yo no sé tocar folía Sino esta voz Que me enseñaron Y bueno Y toco una folía No, no sé Solo sé esta voz Y esa voz A lo mejor es una tercera Imagínate Pedro Esa pobre persona Sola Muerta Que no le suena a nada A barranco A nada Claro Yo le digo Vamos a ver Vamos a empezar A diferenciar Un grupo Que está muy bien Pero a veces Los grupos Bajo mi punto de vista Han matado un poquito Toda esa originalidad Y creatividad De hace Cinco décadas Porque No había nadie Los tíos se buscaban La vida Y sabían Cómo meter La voz principal Y cómo era El instrumento solista Y ahora La gente tiene que aprender Que en un grupo Efectivamente Haces lo que te piden Pero el chico Toca unas folías Cuando estés con amigos Claro, claro No, no O pedir las tres partituras Es decir Que a ti te toca hacer la tercera No te limita Que no aprendas La primera y la segunda Claro Un poquito Un poquito De tener Esa Y que te aburres Si no tienes El sonido A ver Lo que yo siempre lo he dicho Y muchas veces La gente quiere cantar Y le pasa Que para querer cantar Tienes que tener Un poquito De cultura musical Y no es que no tengas Cultura La cultura musical Se le sobreentiende Con que Escuchar Mucha música Y tener un recorrido De escuchar Muchas saltonas Muchas seguidillas Muchas folías Porque al final Y aparte Pero que educas No solo al oído Sino al cerebro Que es lo más importante Porque al final Las conexiones van al cerebro Que es el motor Es el que funciona Claro, si tú llegas a un sitio Y has escuchado Tres folías Y ya las quieres cantar Y si encima tienes un oído Que va justito Pues chico Te va a costar Y no se va a poder hacer Porque necesitas Escuchar mucha música Esto es un robot Que necesitas entrenar Pues el labo es exactamente igual Y si solo entrenas La tercera Pues como te cambian de tonalidad En una parranda Ya no sabes tocar Ya no puedes tocar Claro Porque ya estás muerto Ya no puedes Ya está Si yo toco estas Estas son cuando dice la gente Es que estas son las folías Digo no Esas son una folía Y ya está Pero si tú aprendes como un lorito El lorito Solo aprende cuando se le da el alpiste Que sabe En cuanto le cambian el alpiste Se acabó el loro No puede hacer nada más Porque no va a poder tocar Porque no sabe Claro Tú sabes que yo A mis alumnos en Candelaria He logrado Que en el Ayuntamiento de Candelaria Me dejen tener Una sección Solo para enseñar púas Nada más Porque al principio Los sitios Tú sabes Todos juntos Simple Y entonces yo Llego un momento Y dije No, yo quiero Que me den una hora o dos Solo para enseñar púas Y entonces me dijeron Mira, esto igual no va a funcionar Pero bueno Vamos a dártelo Y claro Soy tan pesada Que me lo dieron Y al principio Te puedo decir Que iban dos personas Dos nada más Que yo estaba muertísimo Yo decía Bueno, esto tiene que salir Para adelante Y ahora tengo lista de espera O sea, para que tú veas Cómo va cambiando Y yo a veces llego Y les pongo una canción Pero no la pongo Y ya está Yo la analizo Les cuento Les digo Los aires Los giros Como quien lo toca De una manera o de otra No sé qué Les cuento una historia Que se me va a la clase En la hora Y no han tocado nada Pero Totalmente Ellos se quedan Escuchándome pobrecitos allí Y cuando sale Dicen Ahora sí lo entiendo Entonces Le intento explicar Estructuras Le intento explicar Que la púa No puede ser No toques una melodía Sin entender Cuál es la armonía Porque te vas a perder Y si te pierdes Tú sabes la armonía Mira la guitarra Que está haciendo re Pues aquí Qué recursos puedo hacer Si me he perdido Y entonces Les enseño La púa Con melodía Pero ya armonía Que eso Normalmente Tú sabes que no No se suele hacer Si no va a estar tu voz Y chao Y yo a veces Le he quitado hasta melodía Y le digo Venga Aquí poniéndome acordes Y todos poniendo sus acordes Ya lo van entendiendo Y entonces Me he dado cuenta Que van aprendiendo Más rápido Claro Porque lo entienden Lo van entendiendo Entonces ya Llega un momento Que tú los ves tocando Y son capaces Hasta de cambiar La posición de la U A veces están En la parte grave Parte media Ahora se van abajo De repente Y digo Esto es otra cosita Sí, sí, claro Y si encima Tienen ganas Y se ponen a escarbar En redes En YouTube Y tal Cuando te descuidas A los seis meses Y dices Ya yo Pero es que esta gente Creo que dentro de poco No les puedo enseñar nada ya Que ya saben Ojalá En la escuela de Candelaria Y demás Síganla en Facebook En YouTube Pedro Es que tengo el Facebook delante Y por eso dije Facebook Síganla en YouTube Y ahí verán todos los vídeos Con diferentes personalidades Todo lo que va a venir Y todo lo que vendrá En este año 2022 Iniciativa Súper interesante Enhorabuena Raquel Por las ganas Sé que con lo que tú Eras para ponerte delante De una cámara Y todo lo que has aprendido Y todo lo que has mejorado Así que te doy la enhorabuena Y sobre todo De que Te hayas quitado Entre comillas Esa vergüenza De poder explicarnos a todos Y poder contar con recursos De gente que sabe Y de profesionales Vinculados En este caso a la U Que podamos aprovechar Como recursos Educativos Y didácticos Para todos los demás Y para aprender Todo el mundo Porque todos Queremos aprender Y queremos saber Todos los días Porque el que diga Que lo sabe todo Pues que se baje del barco Porque eso no existe Raquel Álvarez Un placer Gracias Pedro Un abrazo Y para cuando quieras Sabes que siempre Estamos por aquí Pues sí Encantado Fuerte el abrazo Igualmente Seguimos Tradición y folclore Un poquito de música Vámonos para la